Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo tutorial donde abordaremos el tema de balance de nitrógeno o balance nitrogenado el balance de nitrógeno normalmente se utiliza para calcular lo que es el porcentaje de nitrógeno en nuestro cuerpo mediante la relación de nitrógeno ingerido menos el nitrógeno expulsado por medio de diferentes actividades de nuestro cuerpo y bueno hablaremos de las proteínas ya que de estas se obtienen la mayor cantidad de nitrógeno que son las proteínas, las proteínas son sustancias orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno las proteínas son el único nutriente que contiene nitrógeno en su composición y las proteínas en los alimentos contienen un promedio de 16% de nitrógeno y es precisamente este el elemento el que las caracteriza y las distingue de otros nutrientes en este caso nos quedamos como estamos, es decir, el nitrógeno consumido es igual que el eliminado en este caso el crecimiento y la regeneración muscular no existen esto quiere decir que el balance de nitrógeno equilibrado en nuestro cuerpo lo obtenemos cuando la ingesta de nitrógeno es igual a la pérdida que tenemos en nuestro cuerpo balance de nitrógeno ingerido en condiciones fisiológicas el balance de nitrógeno está siempre en equilibrio ya que el organismo logra regular la eliminación de cuerpo de acuerdo con la introducción cuando más nitrógeno se ingiere más se elimina aquí tenemos ejemplos de alimentos de origen vegetal como ser la sandía, el pepino, la manzana y la lechuga como también de origen animal como ser las carnes blancas, rojas o magras y derivados lácteos como la leche el nitrógeno eliminado, el nitrógeno en nuestro cuerpo es eliminado por diferentes actividades como ser las siguientes como en forma de catabolito, como dolera y amoníaco que están presentes en la orina también como heces las cuales tienen proteínas sin digerir y también como la transpiración cuando se hace ejercicio el balance positivo de nitrógeno es el estado óptimo al que debemos llegar y consiste en que la cantidad que consumimos nunca rebasa a la cantidad que contenimos en nuestro organismo es el momento en el que los músculos se recuperan mejor del ejercicio y consiguen un nivel anabólico adecuado de este modo conseguimos rendir más ya que un músculo con buena cantidad de nitrógeno será más efectivo cuando el balance del nitrógeno es positivo es cuando la acumulación óptima de él mismo desde la etapa del embarazo mediante la actividad física intensa y también durante la lactancia balance negativo de nitrógeno en segundo lugar tenemos el balance de nitrógeno negativo en este caso el consumo de nitrógeno es mayor que el que tenemos acumulado en el organismo ¿por qué es el segundo? porque anteriormente estamos hablando de lo que era el primero que es el balance positivo de nitrógeno cuando el balance de nitrógeno es negativo es negativo durante un ayuno absoluto también cuando hay presencia de lo que son enfermedades el exceso de nitrógeno en el cuerpo produce el arco el cual ocasiona lo que son deformaciones como se ven en la imagen consejos para conseguir un buen balance de nitrógeno para conseguir una carga positiva de nitrógeno a través de la alimentación vamos a recomendar una ingesta de proteínas de alta calidad que podemos encontrar en los huevos, carnes, carnes magras, vegetales ricos en proteínas, legumbres y cereales la dosis recomendada es de aproximadamente 2 gramos por kilo de peso al día en personas que practican deportes y tienen una actividad elevada de este modo nos servirá como garantía a la hora de saber si estamos o no ingresando una carga adecuada de nitrógeno los alimentos ricos en nitrógeno como huevos, carnes magras son los mejores para nuestra dieta ahora que ya sabemos un poco de lo que es el balance de nitrógeno y donde lo podemos encontrar vamos a proceder a como calcular ese balance de nitrógeno entonces debemos de conocer el consumo de proteínas en las ultimas 24 horas la cantidad de nitrógeno eliminado en las ultimas 24 horas de igual forma la mayor parte de lo que son las proteínas contiene un 16% de nitrógeno y también es posible calcular la cantidad de nitrógeno de un alimento al dividir el contenido de la proteína por un factor de 6,25 recordar nuevamente que las proteínas contienen 16% de nitrógeno si se considera que la suma de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno es igual al 100% que viene siendo lo que es la composición química de la proteína y tomando en cuenta que desde el 100% el 16% es nitrógeno entonces lo que vamos a hacer es dividir 100 entre 16 y nos va a dar el resultado de 6,25 que viene siendo el valor o el factor de conversión ahora que ya sabemos que es lo que necesitamos para calcular el balance de nitrógeno vamos a empezar calculando lo que es el consumo de proteína que el cual se calcula de la siguiente forma la ingestión de proteína en 24 horas lo vamos a dividir en 6,25 aquí tenemos un ejemplo como lo vamos a realizar obtener la proporción de nitrógeno existente en 105 gramos de proteína entonces agarramos los 105 gramos y lo vamos a dividir entre 6,25 nos va a dar un resultado de 16,8 gramos de nitrógeno que vamos a obtener de esos 105 gramos de proteína ahora procedemos a calcular lo que es la eliminación de nitrógeno el cual es igual a nitrógeno ureico urinario en gramos vamos a calcular lo que es la eliminación de nitrógeno no, de las próximas 24 horas más 4 porque el más 4 lo obtenemos de nitrógeno eliminado a través de las heces y la pérdida térmica de nitrógeno de igual forma la pérdida de nitrógeno a través de lo que es el cabello aquí tenemos un pequeño ejemplo en 2 litros de orina se obtuvo 5 gramos por litro en nitrógeno ureico urinario vamos a calcular lo que es la eliminación de nitrógeno entonces cogemos lo que es el 5 gramos por litro y lo vamos a multiplicar por 2 viene a ser los 2 litros de orina que tenemos y nos va a dar un resultado de 10 gramos de nitrógeno ureico urinario entonces la eliminación de nitrógeno es igual a 10 gramos de nitrógeno ureico urinario más los 4 gramos que viene siendo de las otras pérdidas que podemos tener en nuestro organismo de nitrógeno y nos va a dar un resultado de 14 gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas y una vez obtenidos estos resultados vamos a proceder a calcular el balance de nitrógeno entonces el balance de nitrógeno es igual a la inyección de nitrógeno menos la eliminación de nitrógeno y en los 105 gramos de proteína ingerida entre los 6,25 se obtuvo 16,8 gramos de nitrógeno y en los 2 litros de orina se obtuvo 14 gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas entonces estos dos resultados lo que vamos a hacer es restar lo que es la cantidad de nitrógeno obtenido a través de la ingesta menos la cantidad de nitrógeno eliminado a través de lo que es y la orina perdida de nitrógeno a través del tejido dérmico y vamos a tener lo que es un resultado de más 2,8 porque más 2? porque quiere decir que vamos a obtener un balance de nitrógeno positivo si fuera negativo, si la cantidad de nitrógeno excretado o expulsado es mayor que el ingerido entonces vamos a tener un balance de nitrógeno negativo y cual es el balance de nitrógeno adecuado que debemos de tener? tiene que ser un equilibrado, osea la cantidad de nitrógeno ingerido menos la cantidad de nitrógeno expulsado deben ser iguales y vamos a tener un resultado de 0 esto ha sido todo, veo que sea de tu ayuda y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!